Música ¿Sabéis por qué vamos a correr o no? Sí, ¿no? Vamos a correr por tantos niños y niñas que son refugiadas en todo el mundo. Por eso corremos con este número 43. Llevamos todos y todas este dorsal. También los millones de niños y niñas refugiadas van a ser 13 ciudades, empezando aquí en Bilbao. Madrid, Barcelona, Pamplona, Victoria, Valencia, Sevilla y tantas otras. Y pedimos para ellos y para ellas el acceso a la educación y nos comprometemos también en colaborar con esa educación. Por este corre por una causa de la infancia refugiada, educación para ellos y para ellas. Ha habido mucha gente, ha participado 500 personas y creemos que podríamos ampliar todavía el número. Ha habido gente que se ha quedado sin dorsal, había mucha gente animada. Muy bien, ha sido todo un éxito. Mucho mejor incluso de lo que esperábamos. Era una gozada. Lo hemos conocido porque nos lo han propuesto por antiguos alumnos del cole y también en la uni. Y la carrera ha estado súper bien. Sí, yo creo que había muy buen ambiente. Hacía un poco de frío, pero en cuanto hemos empezado a correr ya pasa rápido los 9 kilómetros. Hemos llevado un buen ritmo. Sí, y había gente cantando y todo. O sea, muy buen rollo. Y gente muy variada, desde pequeños, grandes, de aquí y de allá. O sea, ambientazo. Bueno, muy guay. Pero bueno, que esto acaba de empezar, que todavía quedan más carreras. Quedan otras 9, Pamplona, Tudela, Vitoria y otras 9 más por toda España. Y el año que viene volvemos a correr. Hombre, esto seguro. Esto ya tradición. Eso seguro. ¡Gracias! 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 Gracias.